El congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, fue recibido por una turba de manifestantes al intentar llegar al Congreso de la República, donde es suplente la comisión permanente. El parlamentario tuvo que ser resguardado por la policía al momento de ser atacado por la población, quienes decidieron lanzarle botellas de plástico, frutas, papeles y hasta un cono de tránsito en medio de la turba. El ex vocero de Fuerza Popular fue atacado por los manifestantes por varias cuadras del centro de Lima, hasta que pudo ponerse a salvo a la altura del Girón Junín. El congresista no solo recibió el ataque de la población, sino que recibió todo tipo de arengas y agucheos de parte de los manifestantes. Estos últimos justificaron su accionar, pese a que muchos periodistas que trataban de sacarle alguna declaración a Carlos Tubino, resultaron afectados. Si estamos aquí, nadie es terrorista, nadie es extremista, si no queremos el bien del pueblo, queremos, ya estamos cansados, ¿y hasta cuándo? Y de esa manera venir a provocar al pueblo, ¿cree usted que es justo? Por su parte, el congresista Giro Violeta también fue arrendido cuando intentaba ingresar al Congreso de la República, luego de haber sido disuelto por el presidente Martín Vizcarra. El hecho ocurrió cuando Violeta se encontraba dando declaraciones a la prensa sobre la disolución del Parlamento Legislativo. Denunció que existe un grupo de gente que está atacando constantemente a los congresistas que buscan entrar al Congreso. Por otro lado, Úrsula Letón y Carla Schaefer quisieron ingresar al Congreso de la República, pero efectivos de la Policía Nacional del Perú no la dejaron ingresar al no ser integrante de la Comisión Permanente. Al no ingresar por la entrada de la Plaza Bolívar, las fujimoristas intentaron buscar otro camino para entrar al Parlamento, pero efectivos no le permitieron el paso. Luz Salgado, quien es miembro de la Comisión Permanente, reclamó el difícil acceso que hay para sus colegas al ingresar al Legislativo y responsabilizó a Martín Vizcarra por los ataques que podrían sufrir sus compañeros tras la disolución del Parlamento. Los que llegaron a ingresar fueron Héctor Becerril, Salgado, Giro de Violeta y Salvador Eresi, quienes sí están en el grupo parlamentario. Luz Salgado, Giro de Violeta y Salvador Eresi,